Bueno, pues buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Como hemos comentado, esta es la primera terciuria que se celebra después de ese largo periodo de tiempo que se suspendieron las actividades aquí en el Ateneo. Y bueno, pues reiniciamos de nuevo con las precauciones y con lo que habéis visto ya, la separación, la distancia, las marcarillas y el hidroalcohólico del que tanto se ríe en algunos grupos de televisión. Y bueno, pues vamos a hablar de... durante este tiempo ha habido muchos conflictos a nivel internacional, como ya sabéis, y nosotros vamos a hacer una selección de conflictos que han llamado especialmente la atención, que son el de Bielorrusia, el de Líbano y el de, pobre Líbano, y el de Nagorno-Karabá. Iba a venir José Antonio Barroso, pero ha entendido que le disculpemos por motivos personales. Entonces, no sé si tú quieres... íbamos a hablar cada uno de 10 minutos de estos temas para dar lugar luego a una tertulia. Bueno, yo no sé cómo empezamos, si tú empiezas o... Bueno, esto lo tengo aquí abierto y preparado. Sí, sí. Bueno, si quieres tú, habla de los temas que te conciernos. Yo quiero hablar, como había comentado, de Bielorrusia. Pero para hablar de Bielorrusia se necesita poner el mapa de Europa y de Rusia. Porque con el mapa se entiende muy bien lo que está pasando. Prácticamente todo se entiende con el mapa. Parece mentira, pero al final colocas un mapa y te da todas las pistas de todo lo que te puede estar pasando. Y lo de Bielorrus, de nuevo, no es una excepción. A ver, hace creo que fue el 4 de agosto, justamente iba yo a casa en el coche y escuché la noticia de que en Bielorrus había estallado completamente el puerto y había producido una desplagración absolutamente brutal. Se hablaba en términos de quilotones, de como si fuera una auténtica bomba nuclear. Y estaba escuchando Radio Nacional de España, porque no tenía anuncios, simplemente. Y lo primero que dicen es que, muy probablemente, la guerrilla divanesa, Ismulá, había atacado el puerto porque la iban a culpar del asesinato del anterior presidente, de Rafi Hariri, y que estaba lanzando un aviso a navegante. Y dije, joder, pero si esto ha pasado hace dos minutos, ¿cómo se puede saber ya quién ha sido y por qué? Y todo esto, ¿no? Ya empecé, cambié la emisora y, bueno, lo que hacía todo el mundo era exculpar directamente a Israel y que prácticamente nadie daba por hecho que había sido una... Porque, verdad, en París, en París, o sea, el Líbano está en guerra, nadie daba por hecho que había podido ser algo fortuito. Pero, del tirón, empiezan a aculpar todo el mundo directamente a la guerrilla nebanesa, a la única guerrilla que tiene un ejército no estatal, el más importante del mundo, que es el... Y además, ha curtido ya mil batallas en este momento, en Irak, en Siria, etc. Y, bueno, por supuesto, la defensa y la excursión de Israel de Líbano. Y, bueno, pues todos los esfuerzos de todos los medios occidentales de ese primer momento, de esas primeras horas y del día siguiente, era inculpar a la cifra. Alguien decía que no estaba muy al tanto de algunos de los conflictos que habían ocurrido cuando empezamos a hablar antes de comenzar la tertulia. Y por eso me atreví aquí, bueno, porque siempre suele salir el tema, a traer aquí a colación la frase del presidente norteamericano, de Jefferson, que decía que la persona que jamás lee un periódico está más informada de las que leen los periódicos. Porque, básicamente, todo lo que se dice es basura, es mentira y es propaganda, ¿no? Y, bueno, el hecho que lo diga, no lo digamos nosotros, pues puede ser algo esperable, ¿no? Pero, pero lo diga un presidente de Estados Unidos, pues la verdad es que es algo muy fuerte, por así decirlo. Estamos hablando, marcando un poco de esos hechos que suceden este 4 de agosto. Los datos eran tan brutales, se hablaban de 200 muertos, todavía hay cerca de 10 desaparecidos. Muy posiblemente los desaparecidos hayan salido volando hacia el mar y no se vayan a recuperar nunca. Y, prácticamente, entre 200 y 300 mil personas habían perdido el hogar en la explosión, ¿no? Hoy se habla de que, realmente, lo que se había explotado era un almacén de hidratos de amonio, que es un fertilizante. Un fertilizante que, si se mezcla con aceite, de tipo, no sé, gasoil o algo así, y con alguna fuente de calor, algún explosivo, esa mezcla puede estallar con una fuerza bastante importante. Entonces, hablaban de que se había producido un incendio, una pirotecnia, y que los petardos habían llegado allí al depósito donde estaba acumulado ese hidrato de amonio, uno de los puertos, uno de los hangares, y que se había volado. De pronto que no, que estaban haciendo trasvases de petróleo en el puerto y que habían tocado al nitrato de amonio. De pronto otra cosa, que empiezan a decir que estaban soldando no sé qué. Entonces, se inventan un montón de películas, realmente, prácticamente ninguna, ni siquiera todavía, absolutamente probada, de que lo que había sido era algo fortuito. Yo no descarto que sea fortuito, pero tampoco lo tengo muy claro, y eso es lo que sucede hablando con los compañeros y las compañeras que tenemos en Líbano. Imagino que conocéis, por ejemplo, el medio Al-Mayadín, un medio pan árabe, la directora de Wafi, una compañera que estábamos trabajando juntos en algunas cosas de Líbano, hoy mismo la hemos colgado en internet, y Wafi le dice que no sabe lo que ha pasado, pero que claro, que habría que ser prudente, porque si dice que ha sido un ataque israelí, pues directamente teníamos que ir a una respuesta, y entonces se podría decir que era una guerra regional o una guerra casi mundial, teniendo muy pocas pruebas o muy pocas certezas, vamos a dejarlo ahí. Pero de hecho, todavía la investigación no está cerrada, se dimitieron las personas del puerto, y en el proceso de esta discriminación ajipular se le culpaba de todo y además era alucinante. Lo de la sentencia de Jalini, que eso creo que pasó un martes, y el viernes fue cuando se iba a decir quién había sido el culpable de la asociación del presidente, de que se culpaba primero a Siria, y lograron echarla del país, que había sido llamado para proteger a Líbano, sobre todo de Israel, y consiguieron echar a Siria con el asociado de Jalini, y ahora, como Siria ya lo contaba, pues había que a quién culpamos, o a la jitura, a la guerrilla, supuestamente chií, pero que tiene brigadas cristianas, brigadas de otras confesiones que han pedido afiliarse a la resistencia. La verdad es que, en la foto que estáis viendo aquí, se ve al presidente, bueno, al primer ministro de Israel, de momento, ahora parece que con el tema del COVID puede que lo echen de una maldita vez, se ve a detallazgo, en la época en la que iba armado a todas las regiones de la ONU, porque se ve ese azulejo verdoso y tal, el típico de la tril de la ONU, iba cargado siempre con dibujitos. Algunos parecían que se me había hecho su sobrina, o su nieta, pintando el programa nuclear, no sé qué, y aquí este curioso papel que lleva es donde hay supuestamente cuatro almacenes de armamento atribuidos a la guerrilla libanesa. Entonces, Israel se apunta directamente para exculparse a este tema, ¿no? Ha sido la guerrilla, ha sido porque están allí todas las armas, ¿no? Cuando se ve que evidentemente no había nada de la guerrilla, pues, y que se, que se ve que lo que ha explotado realmente ha sido el distrito de amonios que venía ahí de un decomiso aduanero, pues aquí dicen que lo que el distrito de amonios realmente era vehicular, que lo tenían allí para hacer bombas contra los americanos, contra los israelíes, etc. Cuando se ve que esto lleva, creo que eran ocho años y habían pasado tres gobiernos por el, por el, las cantidades estas de los 2750 toneladas que estaban acumuladas, pues entonces ya lo que dicen que, bueno, que sí, que estaban allí almacenadas por un problema de fronteras, de aduanas, de un barco que venía y que estaba en la deriva, que no pagaban, no sé qué, pero que el puerto era vehicular, donde estaban hechados por ellos, pero este es otro absurdo, que no se mantiene pero ni un segundo, en todas las cosas porque el puerto está totalmente supervisado por Nacienda Unida, que es quien sabe lo que entra y lo que sale y lo tienen absolutamente controlado porque es un país bastante intervenido y en todas las cosas gracias o por culpa de la administración de Néstor Español que tiene desplegados militares allí, o sea que prácticamente la frontera con los territorios ocupados de Palestina que pudimos visitar hace un par de años, etc. y se había los tanques estos blancos de la ONU y españolitos en prácticamente en todos los puestos no sé qué hacemos allí que se lo ha perdido porque además cuando le ha dado la gana nos ha atacado y ha matado a soldados y no ha pedido perdón siquiera por ellos, o sea que dicen que los españoles que son demasiado cercanos a los libaneses, que se confabulan con ellos y de pronto han puesto observación a los españoles por lo volaron y no pasa nada. Bueno, todo esto evidentemente era absolutamente falso y entonces siguió, bueno, todo el mundo empezó a decir que, a ver, qué podía pasar y cuál era el contexto en el que se desarrollaba todo esto para poder llegar a algún tipo de conclusión, ¿no? Entonces, como desde los romanos siempre se decía que cuando algún hecho extraño acontecía que se preguntara a quién beneficia, ¿no? ¿Cuál pro de esto? ¿Quién se sale beneficiado esto? Como decía, Israel sigue en guerra con Líbano o Líbano sigue en guerra con Israel. Eso está absolutamente claro y, bueno, pude ver también en mi propia escández hace poco allí una chica palestina que había ido a Fisjordania, le habían tenido que firmar el pasaporte como que había entrado en Israel, porque, bueno, según terreno es ocupado, pero el pasaporte le puso el consejo de Israel y cuando llegó a Líbano prácticamente la detienen y la meten en la cárcel porque había dicho que había estado en un país enemigo con el que estaba en guerra, ¿no? Entonces, bueno, las explicaciones que hubo que darle para que la soltara fueron menúas, pero al final logramos salir todas juntas de allí, ¿no? Yo digo, sigue en guerra y Israel invade el espaciario una semana así, una no, de Líbano, ataca cuando quiere o incursiona dentro de la frontera sur y allí se encuentra con la guerrilla, ¿no? Pero luego hablando, que también hicimos justamente cuando pasó esto a un compañero palestino que trabaja en Radio Exteriores de España tiene un programa en árabe sobre el oriente medio, lo conoceréis de internet también, Mayep Dipsy, Mayep, siempre ha sido cuando viene a España el traductor de la Isla Halles, de la guerrillera, es un tipo famoso y bueno, trabaja en Hacerla, o sea, era muy guerrillero que se vino para acá y ahora pues da clase en la universidad y además, bueno, él nos hizo, había estado mucho tiempo viendo el Líbano, nos hizo también una pequeña radiografía de lo que igual había pasado y uno de los temas más claves que nos dijo en esa tertulia que tuvimos es que el puerto de Haifa, que era el puerto más importante de Israel, era el masivo competidor del puerto de Beirú. Beirú nunca ha sido un país, realmente, exacto, pero el Líbano no ha sido nunca un país, básicamente, el Líbano es un puerto y lo que hay alrededor, porque prácticamente no tiene sistema productivo, no tiene prácticamente casi nada de cultivo, solamente por la zona sur y alguna de las granjas de la Sheva, etc. y entonces, Beirú vive, y Líbano vive de su puerto. Claro, si veis, ahora pondremos un mapa, es un puerto que está en el Mediterráneo, está en la otra esquina del Mediterráneo, muy vinculado con nuestra provincia de Cádiz de Cádiz en el punto de vista histórico y ya sabéis, o sea, hay un pueblo por allí, que bueno, Cádiz parece que lo fundan los hostilios, que están por allí, hay un pueblo que se llama Sidón, de Melina Sidonia, en fin, aquello es muy, muy, lo mismo tipo de enterramiento de estos que están en el museo de esta pareja, allí hay siete o ocho más, que son los únicos prácticamente que hay en el mundo, o sea, las relaciones han sido absolutamente clarísimas durante toda la historia. Bueno, pues el puerto de Beirut realmente es la entrada hacia Europa desde Oriente y el máximo competidor que hay del lado de Israel es el puerto de Haifa, que además también tiene un montón de industria petroquímica, etcétera, que justamente cuando Tertiahou amenazó con atacar el puerto de Beirut porque había armas de Igbolá, digo, Igbolá, como tocáis el puerto de Beirut yo voy a bombardear el puerto de Haifa porque la competencia es absolutamente enorme. China, el proyecto de Cinturón y Ruta de la Seda 2.0 que está montando consideraba a Beirut como uno de los puntos modales más importantes y había hecho una promesa de que en cuatro o cinco años era capaz de cambiar la faz entera del país. ¿A qué me refiero? Pues iba a arreglar el puerto lo iba a agrandar iba a convertirlo en el punto de entrada en un montón de mercancía por carretera que luego llegaría hacia Europa en barco pero además iba a hacer carreteras por Siria iba a hacer túneles para evitar fronteras iba a hacer ferrocarriles y sobre todo además iba a montar dos centrales de gas muy importantes porque Ibero no tiene ni siquiera gas es que es Siria la que tiene que darle gas como país hermano que es porque no tienen ni para eso o sea es un país que de verdad está absolutamente casi a nivel de estado fallido es un país pegado puerto por el que circula prácticamente el 75% de las mercancías que entran en el país con el tema de los embargos y de la COVID o del COVID como queráis llamarle se había previsto que la economía de este año se iba a hundir un 12% en el Líbano ¿qué sucede? que cuando se ve este ataque de atentado explosivo al accidente se ha duplicado o sea que fijaros que en España estamos hablando de vamos a tener una contracción en este año del PIB sobre el 12% 13% por ahí se habla el desastre en el país occidental que más se va a hundir con el tema del COVID pues estamos hablando de un país muy tocado que se va a hundir el doble que España o sea que el desastre va a ser absolutamente mayúsculo ¿qué sucede? esto lo va a hablar pura y después pero esto ¿qué ha sucedido con el poder presidente que estaba desde enero? o sea el tipo acaba de llegar monta en un gobierno tecnócrata echando a un gobierno que supuestamente eran amigos de Jigula monta un gobierno nuevo y de pronto pues empieza a haber protestas que por culpa explotaba y todo y dice hostia eso lleva aquí 8 años llevo 7 o 8 meses no va a dar tiempo a hacer nada pero sin embargo cae y cae porque se atiza desde fuera se atizan esas propuestas claramente con ese pretexto al final el presidente que está que está puesto perdón el primer ministro que está puesto es Mustafa Díaz Mustafa Díaz que lo pone Francia y lo pone con la la anuncia de fundamentalmente de la Unión Europea y de Estados Unidos ¿Por qué estaba Líbano así antes de llegar a esto? Bueno pues estamos hablando del bloqueo norteamericano Estados Unidos había impuesto un bloqueo primero a las cuentas de Jigula que había tocado bastante la banca porque no quería que tuvieran ningún dinero disponible si vais al sur de Líbano prácticamente todas las casas la habían destrozado el país con su ataque con su historia de las dos invasiones que hubo en Líbano y sin embargo todas las casas están reconstruidas con casas enormes que pagaban la resistencia el estado ahí no existe y al final la resistencia pagaba esas casas y cuando alguien moría y tal pues la casa estaba como la pancarta de la persona del mártir que había caído allí muestra súper presente donde está el pueblo está toda la lista de los caídos con las invasiones de Israel y las casas nuevas que son las que hacen la resistencia y que han pagado la resistencia a cada una de las personas que se han dejado la vida por liberar el país ¿no? Entonces bueno para que no tuviera dinero disponible cerramos la banca más o menos se toca bastante el país se queda bastante hundido pero Estados Unidos piensa que no es suficiente y en eso fue en 2015 y en 2019 pues hace un bloqueo a toda la banca de Israel prácticamente hace un corralito en Líbano la gente no puede sacar más que 200 dólares creo que es más o menos a la semana y el país se viene abajo porque no hay consumo no hay inversión no hay nada de nada ¿qué es lo que la última vuelta de tuerca durante la fase más dura de la COVID? pues Estados Unidos proclama la ley César que es una ley pensada para que Siria no se pueda reconstruir ¿sabes qué? Siria está prácticamente ya liberado casi el 90% del país pero hay una zona en el norte sobre todo está la zona de los pozos de petróleo que un ejército de mercenarios fundamentalmente constituido por personas del Kurdistán tiene secuestrado la única posibilidad de ingresos que tiene Siria para que se construya si además el dinero que los empresarios sirios tenían los que no lo tenían en Siria lo tenían en Líbano se lo quitan estamos hablando 50.000 millones de dólares se lo quitan con la ley César hablamos de que la economía de Siria se ha visto absolutamente la moneda evaluada prácticamente con hambre lo han pasado peor que en cualquier momento de la guerra pero a cambio me cargo Siria de todo todo lo que pueda pero a cambio me cargo también Líbano y Líbano pues ya se ha quedado porque vivía un poco del trapicheo como siempre ha sido del tema comercial del tema del tema monetario del tema de la aduana pues se ha quedado prácticamente hundido la miseria y claro si a todo esto lo sumamos el bombazo que se carga el sitio la única fuente de ingreso importante que tiene Líbano pues estamos que prácticamente el país está destrozado y se tiene que echar en brazos de la ayuda internacional eso es la última fase de lo que quería contaros y empieza a llegar Macron con las cenizas humeantes todavía protegido por un montón de fuerzas supuestamente antiterroristas bastidas de negro con más cara no sé qué llega allí por encima de las cenizas a decir que yo traigo dinero del FMI a cambio de que me dejéis remodelar el gobierno a mi imagen y mi semeanza ¿qué condiciones? ¿qué condiciones son esas? evidentemente el dinero no es gratis lo primero es que Líbano sea otra vez un país indefenso porque Líbano prácticamente no tiene ejército y lo único que ha podido defenderlo fundamentalmente de Israel ha sido Igbolá lo cargamos a Igbolá lo desarmamos lo echamos del gobierno lo prohibimos como partido lo declaramos terrorista y ya nosotros hacemos y deshacemos lo que queramos en el país un todo muy importante le dejamos a Israel que nos robe los yacimientos enormes de gas que hay en toda la zona oriental del Mediterráneo sabéis que la movida que había con Turquía con Grecia Chipre y luego con las aguas internacionales perdón las aguas territoriales que corresponderían a Gaza están llenas de gas ese yacimiento pasa por parte de Israel y llega por supuesto hasta Libra ¿cuál es la idea? pues que requieren trotarlo todo dice que a Gaza le darían una migajilla para que pudieran tener luz y agua que ni siquiera tienen eso y Libra no se debería privado del acceso a esos pozos de gas a cambio del dinero del FDI para reconstruir un poco el puesto otra cosa importante la última una de ellas que las fuerzas de la ONU se vayan directamente que están en la zona pegada a Israel en la zona pegada a los terrenos ocupados palestinos que la ONU se despliegue también en todas las zonas de la frontera como sigue ¿para qué? porque si Mola está entrando por ahí o está llevando armas para poder defender el país que viene a través de Irán Rusia China o lo que sea pues ahí cortarían el acceso a a este armamento y tenemos un país desarmado que es lo que están persiguiendo pero bueno esa es la propuesta que hace tranquilamente Macron en nombre de la Unión Europea en nombre de Estados Unidos y en nombre de Israel es cierto que ha llegado parte de ayuda pero no ha sido la única que ha sido muy muy pequeñita Estados Unidos ni siquiera se ha adignado a levantar el embargo porque dice que si retiro el embargo manda ayuda humanitaria puede acabar mandando de inmular y entonces prefiero que se muera el hambre o que se presenta también personas que están fuera de su casa malviviendo pues le da exactamente igual de hecho lo han provocado para eso para que vuelva a poder dominar el país y el país necesita evidentemente una reconstrucción del puerto que está prácticamente demolido en una buena parte la economía la economía del país tiene que volver a reconstruir completa porque hay que buscar algún sector productivo que pueda suplir un poco o por lo menos mientras que el puerto vuelva a estar en pleno asociamiento y de todas maneras dará suficiente para mantener este país vivo pero es muy muy importante que hay que reconstruir el estado libanés que hay que hacer una asamblea constituyente o algo parecido para cambiar la constitución de Líbano sabéis que en Líbano es un país donde se ha vivido durante mucho tiempo un montón de confesiones religiosas de manera absolutamente libre que bajó a su bola pero Occidente ha utilizado fundamentalmente esa constitución de Líbano para separar al país ¿cómo se ha hecho? pues fijaros los franceses dejan dicho que el presidente de Líbano tiene que ser un cristiano druso el primer no perdón tiene que ser un musulmán suní el primer ministro un cristiano druso el presidente del parlamento o el portavoz del parlamento que parece que esa figura tiene que ser un shi y además en la asamblea se parte en cacho de los diputados y cada uno parece que puede elegir a sus diputados por lo cual tú parece que no estás votando por un candidato pronto tú estás votando a una religión tú estás votando a unos problemas estás votando a unos curas o estás votando a unos obispos o lo que sea pero es un país que tiene una 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 sí realmente al final lo que hace es que se separan esas por religiones y a pesar de que hay intentos como el discipulado que ya digo que a veces atrae mucho a cristianos porque exponen evidentemente la soberanía del país y luchar por su independencia frente fundamentalmente a israel pero bueno los rusos están patrocinados por los franceses supuestamente los los chiíes están patrocinados por irán y los suníes están patrocinados por los países del golfo entonces Líbano es un país súper chico de muy poquito millones de habitantes pero que parece que hay una guerra internacional que viene por un montón de sitios y que al final lo que sufren como dicen los elefantes luchan lo que sufren la hierba pues lo que sufren aquí son los libaneses entonces habría que y eso sí es una 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 demanda que sí está haciendo la gente en la calle que hay que superar ese estado confesional y hacer un estado democrático aguada entre comillas al menos pero totalmente abierto y con las confesiones absolutamente intermezcladas y que no tuvieran nada que ver con la vida diaria del país pero hay veces que se quieren casar fijaros una libanesa se quiere casar con el chi y se quiere casar con una suní y tienen que irse fuera del país a hacerlo o una cristiana rusa porque no lo dejan porque ahí está hiper mal visto entonces Francia dice que quiere acelerar eso pero nadie se lo cree tampoco es que sea un marismo con la urgencia que hay dentro del país que sea lo más importante que haya que hacer el objetivo primordial que haya que hacerlo pero efectivamente una demanda de la calle y que siempre ha estado presente incluso en los tiempos fundamentalmente en los tiempos que no había manipulación por parte de Occidente de esa gente que estaba peleando desde finales de 2019 el último tercio de 2019 en las calles y creo que habrá que atenderla pero como dicen otros otros analistas mientras que el conflicto para el síndrome no se arregle no se va a arreglar jamás la vida de Líbano mientras que la guerra en Siria no se arregle no se va a arreglar jamás lo que pasa en Líbano porque Líbano es tan pequeño que es hipersensible a todo lo que sucede en su ámbito y en sus alrededores así que habrá que estar con el ojo bien puesto en el futuro de Líbano y sobre todo al menos a ver hacia dónde tira si va a mirar hacia el eje de la resistencia estamos hablando de China de Rusia de Irán de Siria de Irak etcétera por un lado o bien si va a tirar hacia occidente evidentemente las mayorías que hay en el país ahora mismo incluso las aliasas que hay en el país parece que todo mira hacia hacia Oriente y hacia y bueno el ofrecimiento de China de cambiar el país en cinco años son capaces de hacerlo tienen recursos para hacerlo y además se van a aprovechar ese puerto como puerta de entrada hacia el resto de Europa yo no sé exactamente por dónde va un poco dónde va a tirar la cosa sin embargo los contactos que tenemos dentro del país apuntan a que son bastante optimistas y parece que el país puede tirarle la buena dirección de aquí ¿a poco nadie me lo ha explicado exactamente si son percepciones o si hay realidades etcétera hemos quedado en sentarnos para hablar un poco del futuro de Líbano pero digo la gente que tenemos allí que son la gente de la Liga por el retorno a Palestina el FPLP fundamentalmente palestino pero también la fuerza de jibular y compañía son muy optimistas y parece que que Líbano vuelve y vuelve a ser un país y vuelve y puede tener el futuro ya digo no lo cerramos hoy muchísimo menos no me atrevería a pronunciarme si ha sido accidente o no ha sido o ha sido ataque Rey Volter habla directamente que ha sido ataque gente de la Valladín habla de lo mismo otra gente no se atreve a pronunciarse y bueno habrá que esperar pero aún no ha sido tan fuerte borra cualquier tipo de prueba y va a ser muy difícil a no ser que que alguien hable o a quien se específica documento o lo que sea dentro de los seis mil años así que dejamos luego para la tertulia seguimos hablando del tema y como si queráis ahora o pasamos al siguiente al siguiente país tiene que poner el mapa vamos a hablar de Bielorrusia le paso a hacer para acá yo creo que viendo el mapa se comprende perfectamente aquí tenemos a Belarus que está en la nomenclatura de la ONU como Belarus en vez de Bielorrusia tiene por encima a Estonia Letonia Lituania Linda con Bolonia con Ucrania y al este tiene Rusia la gran operación de la OTAN lleva años realizando maniobras interminables para ir ocupando todo lo que Linda con Rusia ya está haciendo maniobras en Estonia Letonia Lituania en Bolonia pues más españolas también sí claro españolas que provocaron un incidente grave el otro día y Ucrania Ucrania es un país que bueno que está dividido como una guerra la Unión Europea y Estados Unidos ayudaron a un golpe de Estado se produjo un golpe de Estado incluso tan bochornoso como que la representante de la Unión Europea entonces Margaret Aston presentó un cheque de 100 millones de euros para el gobierno para acercar el gobierno provocaron muchísimos incidentes de todos los colores incendiaron el edificio de sindicatos de Odessa y hubo 43 muertos bueno así está presionando la OTAN por toda la región y el último curiosamente si me permite la gente que estaba luchando por la independencia del Donbass y de la Unión de Crimea llevaban carteles en español en castellano diciendo no pasarán ellos eran muy conscientes de que estaban luchando contra el fascismo y llevaban esas enseñas tenemos algunos compañeros que nos han estado enviando información es interesante pero muy lamentable ya vemos eso del mapa como por qué tiene ese problema Bielorrusia hace unos días me llamó por teléfono desde Orán un compañero nuestro Armec Benzada que es profesor de la Universidad de Orán y estuvo estuvimos comentando el tema de Bielorrusia y haciendo un un parangón con lo que está sucediendo en Argelia Argelia está padeciendo una primavera árabe y Bielorrusia está padeciendo una revolución de colores y y eso que es pues las primaveras árabes y las revoluciones de colores estaban promovidas por Estados Unidos bajo sus multitud de agencias exportadoras de la democracia que le llaman nosotros siempre pensamos en la CIA pero Estados Unidos se ha sacado de la manga un montón de agencias que se dedican a desestabilizar países esto es bajo la teoría de Jim Sharp que se atribuye bueno creador de la fundación Albert Einstein tiene este hombre se atribuye el pacifismo para cambiar la política en los países pero claro empieza conquistando pues líderes estudiantiles personas conocidas por Facebook por las redes sociales crean ONG crean asociaciones a las que financian incluso dan un premio Nobel sin problema si quieren subir un líder en el escalafón pues le dan un premio Nobel y un bloca también como los campos blancos pero aquí voy a hablar de dos premios Nobel recientes y bueno van infiltrándose y quienes son esas agencias exportadoras de la democracia bueno este Jim Sharp tiene y se nota cuando hay una revolución de colores o una primavera árabe porque tiene una serie de postulados símbolos exhibir símbolos entregarle flores a la policía cánticos viejas canciones del lugar que quieren desestabilizar bueno encuentros fraternales en una plaza y promueven todo ese tipo de cosas cuando uno los vemos en televisión y dice ya sabemos de qué va bueno hay multitud de agencias exportadoras de la democracia y han ido desestabilizando países Yemen Libia Bielorrusia bueno Argelia cuenta estas agencias pues por ejemplo está la la NET que es muy conocida el Instituto Nacional Democrático el Instituto Republicano Internacional el Centro de Solidaridad y el Centro para Empresas Privadas la USAID que supuestamente es un organismo de Estados Unidos que está para ayudar a otros países en condiciones de un cataclismo de algo en operaciones que va a lo que se dedica pues a ayudarle a desestabilizarlo está la COMED por ejemplo en Ucrania han utilizado FORA y tiene casi que se sacan a medida un programa para cada país que quieren desestabilizar por supuesto la Open Society perteneciente a Soros y montones de que no me voy a extender en nombre porque son muchas Soros es un señor que todo el mundo si me lo busca por la Wikipedia parece que es un filántropo de filántropo nada es un parte del Departamento de Estado de Estados Unidos se dedica a desestabilizar países y a la desestabilización pues primero son manifestaciones populares luego empiezan los pistoleros a actuar finalmente se tumban al gobierno bueno fichan como he dicho a los líderes y cuentan con Facebook con Twitter con todos los programas de internet estos líderes les dan cursos se los llevan a Estados Unidos o a un país próximo los concentran y les dan cursos podremos nombrar a personajes de estos y luego si el Navarmi bueno el Navarmi es otro y los equipan les dan teléfonos satelitales ordenadores les dan cursos no solamente para actuar en público sino cursos de informática ¿qué hacen? pues hacen una manifestación provocan y de pronto pueden ubicar el suelo se cubren de tinta roja sacan la foto de inmediato lo suben a las redes de inmediato todos los medios de propaganda del mundo todos los periódicos sacan de tal país el gobierno ha hecho esto lo otro y eso es y un ejemplo muy claro de los estos líderes lo que están haciendo es yo siempre hablo de ella de Tabakol Karwan Tabakol Karwan era la persona que empezó la desestabilización de Yemen esta señora estudiaba periodismo y fundó mujeres periodistas sin cadenas financiado por la embajada de Estados Unidos en Yemen y en base a esa ONG la empezaron a invitar a pasar la pasearon por medio mundo denunciando los problemas que tenían con el gobierno de Yemen le dieron el premio Nobel de la paz en 2011 un premio Nobel que se ha compartido con otras como le habían dado el premio Nobel de la paz se la llevaron por todos los sitios bueno ni que decir que Hillary Clinton la recibió mil veces y la pasearon por el mundo le dieron el premio Nobel de la paz entonces pero ya estaba desestabilizando Yemen Yemen se desestabilizó Yemen empezó la guerra una guerra donde han muerto para niños que ninguna otra guerra le llaman la guerra contra los niños han bombardeado escuelas autobuses escolares etcétera bueno pues esta señora ya que metió la guerra en Yemen pide la ciudadanía turca y se va a vivir a Turquía y ahora hace muy poco tiempo la ha nombrado una de las principales asesoras de Facebook ojo que la hemos puesto de vuelta media y media a nosotros por la por nuestras por nuestras medias otra bueno ya que tenemos el mapa de Bielorrusia vamos a a hablar de Bielorrusia ya directamente que según la nomenclatura de la ONU es Belarus que era un país de la URSS que tiene 207.000 kilómetros cuadrados tiene 9.400.000 habitantes es un país pues que era el que se llamaba llamado Rusia Blanca y en tiempo la segunda guerra mundial perdió un tercio de su población y se quedó destruido toda la industria que tiene una poderosa industria de maquinaria agrícola y todo eso fue rehabilitada con mucho esfuerzo en los años posteriores en las primeras elecciones en 1994 eligen al presidente Lukashenko en 2000 más tarde se ocupa con mucho esfuerzo no me quiero entender porque ya tenemos muchas cosas de las que hablar el país se ha ido recuperando no solo eso sino que ocupa el puesto 53 de 189 países en el índice de desarrollo humano de la ONU se encuentra en el grupo de países de desarrollo muy alto con un sistema sanitario eficiente tiene una tasa de mortalidad infantil muy baja un 2,9 frente al 3,7 por ejemplo del Reino Unido tiene la tasa de médicos per cápita que nosotros aquí nos hemos quedado ya sin médicos aquí han desmontado la atención sanitaria ellos tienen la tasa de médicos es de 40,7 por cada 10.000 habitantes mientras que en Finlandia por ejemplo son 32 en Suecia son 41 por ciento ellos tienen más luego según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el coeficiente de Gini o sea el indicador de la desigualdad es bajísimo uno de los más bajos es uno de los países más igualitarios de Europa y del mundo o sea para tanta fiesta en contra del gobierno bueno la oposición en cuanto se celebran elecciones como sabemos Lukashenko pues se ha cao como un 80 más de un 80 por ciento y otros candidatos que se presentan pues la más reforzada de alguna por decirlo de alguna manera no llega a un 10 por ciento pero enseguida los medios de comunicación emprenden una campaña brutal contra Lukashenko después de las elecciones que la Unión Europea dice que no no la reconoce sale en todos sitios Valery Seccalo Valery Seccalo que era el candidato principal de los que se oponían a Lukashenko dice que lo persigue que es un hombre que ha estado detenido muchas veces indagamos como tú hiciste con él el candidato incluso la vain indagamos y quién es este hombre pues este hombre resulta que había sido el brazo derecho de Lukashenko y había sido embajador en Estados Unidos un montón de años y llega claro cuando mucha cuerda le habían dejado a este señor porque lo contactan lo tocan las agencias de exportación de la democracia y ya lo quieren de candidato Estados Unidos lo quieren de candidato para abatir a Lukashenko se presenta pero no saca nada y enseguida pues quiero a ver lo que bueno Estados Unidos dice que ha invertido mucho dinero en promocionar a este hombre y que ha sido un fiasco entonces se dedican a promover a otros candidatos ahí está María Colisnícova que es directora fue directora de arte en un centro cultural y que concurrió a las elecciones de la mano de su amigo un vaquero Víctor Rodarico Víctor Rodarico el gobierno de Bielorrusia es muy condescendiente porque este señor está pendiente de un juicio por corrupción por tráfico de dinero por sacar dinero del país por sacar obras de arte todo un elemento y luego está otra candidata que es la que ha sacado un 9 y pico por ciento que es la que le dieron el Nobel de Literatura es de Plana y Janoskaya le dieron el Nobel no le podían dar otro y le dieron el de Literatura Estos son los candidatos que hay a los que pues les han dado un revolcón en las elecciones inmediatamente la Unión Europea declaró no reconocer a Lukashenko no reconoce las elecciones antes de las elecciones la Unión Europea le ofreció un cheque de 135 millones de euros para proyectos en Bielorrusia y otros cheques con el COVID dicho eso COVID tan utilizado de 53 millones para combatir el COVID como gana Lukashenko retira a la Unión Europea no es siempre muy honesta en sus compromisos entonces la Unión Europea llama a queja nos calla a la novel de literatura para ofrecerle su ayuda su ayuda dicen no reconocer como digo a Lukashenko y Lukashenko dice que él le da lo mismo no ha pedido a la Unión Europea que lo reconozcan hay una cosa muy curiosa que quisiera comentar que es que todos los medios de comunicación estaban contra el gobierno de Bielorrusia hicieron una encuesta por la calle y me sorprendió que sacaran esta encuesta con las personas encuestadas dada la campaña de oposición brutal que había en contra dice a un señor que para por la calle André y no quiere cambios el tesador de cara afilada apura un cigarrillo antes de entrar en la fábrica de tractores de Nix en la Bielorrusia de hoy existe tiene todo lo que necesita tenemos ayudas sociales un apartamento campamento de verano para los críos y seguridad con dos hijos y más de dos décadas en la planta uno de los símbolos de la industria del país desde los tiempos soviéticos el operario de 49 años opina que el garante de esos beneficios sociales es Alessandr Lokachenko se preocupa por los bielorrusos es un defensor de nuestros valores quienes salen a la calle piden cambios pero solo traerían privatizaciones y crisis estas revueltas están basadas en la propaganda occidental bueno le entrevistan a otra persona un politólogo Peter Fiatrush vinculado a instituciones gubernamentales dice eso apunta convencido que tiene Lukachenko tiene una base electoral potentísima que todo el pueblo lo apoya que ofrece a los ciudadanos seguridad estabilidad confianza en el mañana otra señora que entrevista con Sarova de 36 años habla de la educación gratuita el sistema universitario que dispone que las personas becadas trabajen generalmente dos años en una de las compañías estatales u organizaciones públicas la extensa prestación por maternidad o las ayudas a las madres jóvenes es otro punto a destacar hemos construido una sociedad moderna y bastante igualitaria comenta con Sarova hay otro entrevistado dice está convencido de que el apoyo es total por el estatus internacional que ha conseguido Bielorrusia dice tiene mejores datos en los índices en el índice de desigualdad que muchos países de la Unión Europea figura al nivel de Islandia o Dinamarca y sus índices de pobreza están en la media de los países europeos de esta casa de dinero bueno que no todo el mundo tiene que estar absolutamente de acuerdo en todo porque a mí me gustaría que hiciera una encuesta aquí en la calle a ver quién está con el gobierno quién está con la monarquía a ver qué es lo que salía y estas entrevistas me han llamado la atención porque ha sido publicada en medios muy opuestos a lo que representa Lukashenko y lo que representa lo que es Bielorrusia bueno como digo la Eurocámara pues también ha votado si estaban todos en contra de Lukashenko pero bueno la Unión Europea ya sabemos lo que es participó en la guerra de Libia está participando en un bloqueo de Siria ha intervenido muy claramente en Siria ha destrozado países tiene a un opositor de Venezuela viviendo en la embajada de España en Caracas bueno participó en el golpe de estado a Ucrania y con eso se repite se está repitiendo el mismo guión de Venezuela a la Unión Europea reconoce un gobierno profesional en base a unos personajes que nadie conoce entonces llaman consejo de coordinación de la oposición de Bielorrusia tú recordarás el consejo de oposición a la DAS o el consejo de oposición a Bazar Alassar que era quien iba era a cabeza del consejo de oposición un actor al que llamaban el hombre de las mil caras que en todas las fotos de Siria aparecía o bien con una pancarta o bien en el suelo herido de muerte y cubierto de rojo y ese como los franceses se meten en todo pues organizaron una conferencia por la paz en Francia en París y resulta que aparece este señor el hombre de las mil caras un actor claro inmediatamente toda la propaganda todos los de la conferencia de París se anuló porque todo el mundo dijo si es un actor que está en todos los sitios metido claro es una vergüenza absoluta para el mismo que el presidente de la República Francesa y esto es lo que tenemos ahora mismo mientras tanto pues la OTA está actuando de maniobra por todo el entorno dicen que están metiendo pistoleros desde desde Ucrania los rusos han denunciado que han entrado terroristas que se están entrenando en la región de Bolín y eso es lo que están haciendo si quiero decir para terminar que ayer me han mandado a Ahmed los papeles que han desclasificado en Estados Unidos de la época de Hillary Clinton han desclasificado una serie de correos electrónicos donde dice que están trabajando por las revueltas árabes por las primaveras árabes y por la desestabilización de países con las las llamadas revoluciones de colores lo dice en los correos entre otras muchas barbaridades que están financiando patrocinando Estados Unidos bueno sobre ahora te dejo cuando si luego si queréis hacemos la pregunta es curioso hay mucha información sobre Vieno Rusia pero tampoco es cosa de ser a mí me gustaría y mira que bien no milito en ni en la Unidad ni en el PC ni en el Podemos pero el papel que está haciendo Manu Pineda en el Parlamento Europeo con todo esto yo creo que hay que hay que ponerlo en valor o sea llamó directamente en la cara de la supuesta líder de Bielorrusia que estaba llamando a una guerra civil y a destrozar el país y prácticamente ni la vejan que hablar ni le cortan en fin el tío está intentando hacer yo creo que lo está haciendo por lo menos un papel de ganancia dentro de las instituciones del Parlamento Europeo curiosamente con lo que hablaba de los sistemas médicos tuvimos también un tertulio hace poco y vino un chico que vive en Bielorrusia y estaba contando cómo se hace cómo hay turismo sanitario fundamentalmente de Polonia el sistema sanitario polaco prácticamente está reventado la gente de Polonia que tiene dinero se va de vacaciones a Bielorrusia y paga los tratamientos allí porque prácticamente no pueden recibirlos además es un país lleno de bosques de lagos tiene bosque centenarios un país muy bonito no tiene grandes montañas es muy plano pero es un país precioso y bueno no sé si meternos otra chapa de Armenia y compañía o lo dejamos para la Tertulia si queréis podemos comentarlo cuando estemos hablando entre todos de todos y sacamos el tema o si queréis hablar un poco o si probamos el problema de no lo hemos preparado el proceso porque bueno era Pepe Rosos que lo había hecho y que lo conocía un poco con antecedentes pero bueno si queréis podemos hablarlo ahora o directamente entrar de Tertulia porque nos quedan allá a la casa bueno tenemos que irnos antes porque tienen que cerrar bueno entonces yo creo que vamos a pasar a Tertulia y hablar de Armenia y Azerbaiyán cuando quede la historia con Bielorrusia es muy clara se firma un pacto entre la OTAN y la Unión Soviética para evitar que la OTAN se vaya sobre las fronteras de Rusia se hace un memorándum de entendimiento donde se dice que Rusia forma parte inequívoca de Europa y que la seguridad de Europa depende de la buena vecindad que se tenga dentro de la Unión Europea con la parte europea de Rusia y todo esto se está incumpliendo sistemáticamente y las provocaciones de las solteras son absolutamente brutales y además de lo que pasa en Letonia de nuestras fuerzas españolas que siempre están participando y el único objetivo que quiera por controlar un poco es Bielorrusia y además nosotros como internacionalistas y antiperioristas tenemos que decir que nuestro país también juega un papel en ese cerco hacia Rusia que se supone la base de derrotas el escudo antimisiles que ahora mismo están acordáis que se nos vendía el escudo antimisiles como una defensa entre los misiles del programa misilístico de Irán una cosa absolutamente disparatada pero durante años era lo que se decía en todos los medios de comunicación sin ningún tipo de problema y de pronto se dan cuenta de que se descubre un poco el pastel a nivel de medios de comunicación es que antes el escudo antimisiles que está rota no va a contra ella sino que va a contra Rusia y la idea que se tiene es que Rusia pueda sufrir un ataque nuclear y quitarle capacidad de respuesta con lo cual dice no es un tema de defensa bueno es un tema de defensa que yo sé que si yo te pego a ti tú no me vas a pegar a mí pues yo te ataco o sea que de defensa nada estamos hablando de un arma absolutamente ofensiva y que tenemos aquí a casos kilómetros de donde estamos viviendo curiosamente también pudimos escuchar al presidente Medievet a decir nosotros queremos mucho a los españoles son gente con los que nunca hemos tenido ningún problema nos hemos llevado bien pero desde el momento que habéis colocado a la base de rota estos tres buques que ahora quieren ampliar con buques más modernos más grandes con direcciones de otra portada etcétera etcétera no tenemos más remedio que nuestras ojivas nucleares ponerlas apuntando hacia rota en este momento he dado la orden de esto está grabado está puesto en mi página puede tener el vídeo en algún sitio lo podéis buscar que dice que la ojiva nuclear más potente que tienen está apuntando hacia aquí que según un bombazo en rota nos borra absolutamente del mapa ¿no? de un acto solemne mediever además con eso con cara de un poco de concernillo de preocupado no nos habéis dejado otra opción que apuntar con los misiles para allá ¿no? eso no se sabe o no se quiere que se sepa o sea porque si usted dice que estamos viviendo aquí con una amenaza de borrarnos del mapa y bien entretenernos algo de un plato de gusto ni quiere ni quiere que sepa que estamos pagando esos peajes porque Estados Unidos no de la talidad que nos está supuestamente dando que no paga ni IBI ni en absoluto en la base de rota ni al pueblo de rota rota se ha convertido en una zona desde la que se ha atacado Siria de la que se está apuntando directamente a Rusia pero por otro lado también tenemos otra base que cuando hablamos de estos temas hay que hablar de lo que nos toca a nosotros y nos toca que la base de moro se está utilizando para atacar a la África subsahariana fundamentalmente se estuvo a punto de estar ahí la sede del africón y los converticópteros estos supermodernos que son los que están utilizando allí en esa guerra pues la mayoría están radicados a escasos privados de aquí y justamente en moro de la frontera en Sevilla bueno no sé si yo creo que sí que podemos pasar lo que nos queda yo quisiera decir que en este tiempo de confinamiento y de problema con el coronavirus no han cesado las mariobras y los ejercicios en la base de ropa es un tráfico impresionante hasta tal punto que hubo un día que pasaron yo parecía que en mi casa que estaba en el cerca de la bahía explotó parecía que explotaba de un vuelo casi irrasante hice una protesta ante el Ministerio de Defensa hice una protesta en el Ministerio de Defensa pero bueno que es que el confinamiento afecta a todos los ciudadanos menos a los ciudadanos pues no sé en una época que había varios portaaviones norteamericanos algunos que estaban destinados al cerco a los portaviones de Venezuela y sobre todo que afectó también a la vecina indirectamente pero había un portaviones que estaba prácticamente plagado entre el coronavirus y me preguntó que estaba tocado y ese lo tuvieron que retirar porque no había tripulación sí, pero barcos pero ahora han ido maniobras aéreas con vuelos vuelos pasantes todos los días y sigue anoche era un estruéndolo lo que había la base de rota pues algo algo está entrenando o algo está molestando no paran ese día ese día yo un amigo que no está nada en política de hecho se despertó no sé qué y yo le llamé y le he dicho que te han despertado los aviones y me han dicho sí tío como lo saben y digo porque se escuchan tocadas y tío y le han efectivamente hicieron un vuelo rasant ese día durante todo el verano y en septiembre también se han visto pero como ese día que fue a finales de jubil fue tremendo una cosa así yo subí a la celda de mi casa para ver porque es que no se puede creer y pasaron varias veces y me metí en el ordenador a mandar una protesta y dije yo tiene fensa a veces se ha protestado porque los vuelos rasantes también del éxito español la han aceptado al parque natural que hoy en el Cádiz se han ganado alguna protesta y se han dicho que están prohibidos etcétera pero bueno esto no para he acordado perdón un segundo el tema de Bielorrusia sabéis que la colectividad o sea la colectividad de la tierra es un hecho ahí prácticamente el 70 al 80% de las tierras están en un régimen cooperativo en Polvos como el que existían en la antigua Unión Soviética y hablando de manipulación mediática fue curiosísimo yo sé me he acordado porque yo sé que tú siempre contestas por este tipo de cosas hicieron una encuesta a dos o tres cooperativistas que estaban allí con su tierra cultivando y todos hablaron magníficamente de Bielorrusia de los que confiaban en su presidente del gobierno y de pronto la chica que estaba haciendo la entrevista lo habéis dado cuenta nadie está a favor de este gobierno todo el mundo está inventando el total dentro de lo que decía pero había sido obvio que lo que había dicho lo habían rebatido sin embargo ella iba con su chif metido en la empresa a Javier Couso le hicieron una entrevista a una periodista alemana y le digo y usted está diciendo que es verdad que el régimen de Venezuela digo ¿cómo que yo estoy diciendo eso? yo estoy diciendo lo contrario y le di un batuleo monumental bueno abrimos turno de palabra o sin turno vamos a ir hablando y voy a apagar esto que molesta estoy como ten cuidado no, esto está funcionando ¿para el coloquio tiene que estar funcionando? no lo sé no, no, no solo este este sí bueno y eso lo que diría de la violencia es que fue muy muy llamativo porque yo lo digo estaba recogiendo una ropa a las orejas súper cerca yo me vino una intuición no, son intuiciones y no tienen una pero bueno yo me indigné porque eran los días también aquí en España bueno aquí con el tema del coronavirus que estaban los del bojillo de concentración me vino una mucha una mala onda chula parece que como si estuviera diciendo cuidado que estamos por aquí es una idea así que también pero bueno fue muy llamativo porque yo no recuerdo a lo que fue que fueron los famosos un festival de aéreo de la teófila que era también indecente pero es que era muy cercano yo mandé porque eso sí lo hago yo muy a menudo bastante activo con el tema del Facebook con el tema de hice un WhatsApp y lo envié digo que no decí que estamos yo lo conté también pero es que puso una denuncia en el Ministerio de Defensa luego me dijeron que tenía que formalizarla de otra manera y la mandé ahora que hablas de la teófila aprovechando ¿sabéis que otra cosa que ha pasado en este confinamiento ha sido la retirada del premio Cortes de Cali a Uribe ha costado su curre pero es magnífico de hecho se estaba todo dirimiendo en un pleno en el pleno faltaba un voto que podía ser alguno del PSOE y estaba la cosa así un ayuntamiento que quiere que le encargue de intentar coger a alguien del PSOE para tal no por favor déjanoslo nosotros que estamos en ello que ellos te daban un seguro y de pronto al final lo que hicieron que el premio se otorgó en una una comisión de gobierno y entonces lo hicieron no hizo falta ni pleno en este caso se ha aportado el quiche y hemos aprovechado también en el que siempre estaba en la cárcel pero era alucinante cómo ha salido en tromba porque sabéis que lo han soltado el resto ni siquiera creo que tenía esto hasta ayer directamente cómo ha salido el PP y Vox en tromba a favor de Uribe ya ahora no sé qué cuando los papeles que conseguimos para el que le enviamos al ayuntamiento de Cádiz eran papeles desclasificados de hace 25 años de la ciudad donde hablaban de que era uno de los narcotraficantes más importantes del mundo miembro del cárcel de Medellín íntimo de Pablo Escobar y que a pesar de todo eso doña Teófila y compañía me le había dado el pelo sabiendo por eso se sabía no hay nada que de los falsos positivos de las cosas como hay documentalistas por aquí mencionar Matarife que es una serie documental muy buena muy bien documentada sobre este personaje ha sido brutal porque han intentado judicialmente paralizar la emisión de Matarife cuando sacaron el primero son formatos muy pequeñitos dirigidos a gente joven porque la gente no sé a lo mejor son episodios de 5 minutos 8 minutos más o menos por ahí más o menos de 10 casi y muy clarito y se ganó en la batalla judicial para que se siguiera emitiendo el documentalista está amenazado de muerte está escondido y bueno pero están todos los episodios grabados y se van soltando poco a poco y ha sido brutal porque bueno la situación en el país es súper chunga siguen matando a líderes los asesinatos de líderes toda la semana en fin tengo una compañera que trabaja con nosotros un poco en el tema de tertulias que era también una heredera de la falsa ha tenido que ir a Venezuela y Venezuela está escondida participa sin decir dónde lo hace porque cualquier día como sabéis que hay tantos colombianos en Venezuela hay mucho infiltrado y bueno Azatrich sigue secuestrada y sabe que ha pasado con él hace poco fue el maestro de esta chica y fue secuestrado en Venezuela o sea que esta gente está en la zona de Máfila Reto María Fernanda Manesto era la FAL súper joven y bueno la situación allí sigue estando igual de mal pero bueno parece que la justicia está más o menos actuando desde lo poquito que lo dejan y Uribe y el Uribe no pueden tener los descontados esperemos bueno entramos en materia sí no es fácil entrar en materia no es fácil porque hay mucha materia en Bielorrusa es distinto pero el tema del Líbano está complejo porque en sí mismo un problema complejo y con todo el fetichismo con toda la apuntación que hay es difícil que se tenga una opinión bien formada o sea es difícil el reporter sí han dado su opinión de que eso y luego ha habido otra explosión ha habido otro ataque posterior otro incendio otro incendio hace muy poquito bueno ahora un poco del tema de Hezbollah a mí me gustaría mencionar algo que para mí ha marcado 2020 más allá del coronavirus una noticia positiva que ha marcado el 2020 y que fue como empezó cuando cuando mataron a a a a a a a y a al líder de Qatai de Hashid al-Xavi sí y bueno también está conectado porque al fin y al cabo Qatai Isola está metida ahí y bueno el gobierno iraquí decidió un poco el mismo marco de van a venir los chinos y nos van a reconstruir el país y esto no puede ser que haya quedado todos los días desde hace 20 años ya en Irak y el gobierno iraquí, que es un gobierno súper democrático con el aval de Washington y todo este tema decidió quitarlo de medio y de momento hay gran parte de ellos que se han ido a Kuwait y nada, un poco comentarlo porque los días previos al asesinato de Suleimaní y del otro que era no sé si era de Catayuno era de Hidraquí era de Hashid al-Shabi y bueno, en esos días estuvieron confrontando en suelo y aquí a Hezbollah con los americanos y esa batalla, digamos, se ha ganado o sea, es más, no pueden continuar en Irak desde un gobierno que ellos mismos, digamos han fomentado un sistema que está puesto porque los americanos les ha dado la gana El gobierno se, cuando el asesinato de, de, porque el Shid al-Shabi era una, era una guerrilla que funcionaba un poco al margen de todo y que se continuó luchando contra, contra el Daesh pero llegó un momento que se produjo una especie de reconciliación con el país y entonces así a Hashid al-Shabi pasó a ser parte del ejército con lo cual una vez que se le ataca se le está atacando al ejército y eso no cabe duda y entonces el presidente del país hizo, le pidió inmediatamente a los norteamericanos que abandonaran el el país los americanos decían que no se iban que no daban la gana, que hasta que no se refrendara por el parlamento, no se iban a ir parecía que tenían cierto control del parlamento pero lo pedieron también, con lo cual al final se le ha pedido que se vayan y ahora Donald Trump ha afirmado que va a empezar el proceso de retirada no sabemos si va a ser el total o como las realistas que llevan 20 años retirándose que quitan uno, dos, uno cada día pero lo quitan más pero parece que hay intención de rebajar muchísimo la presencia norteamericana porque además no paran de sufrir hostigamientos, no se si han atentado graves o ataques graves, pero hostigamientos al menos entonces no pueden salir de las bases tienen explosivos en las carreteras de vez cuando algún misil un catiusha o algo así no es demasiado grande cae dentro de una base y entonces llega un momento en que mantener una ocupación sin que sea llamado por nadie que sea querido, es fastidioso ya dependerá mucho también de quien vaya a ganar la elección en Estados Unidos esto es como susto o muerte nunca ninguno va a ser bueno Trump parece que quiere retirarse de un montón de sitios los demócratas lo habían hecho y no lo ha cumplido apenas tampoco, no solamente un poco en Afganistán pero ahora sí está retirarse un poco de no de Siria de Irak y Biden si sabéis que lo cogieron y una pillada de esta magnífica en la ONU hablando con Al Qaeda diciendo que que lo tenía muy difícil seguir mandando con él y armas porque estaban muy pendientes pero que no se preocuparan que los rebeldes moderados de Al Qaeda iban a seguir bajo su manto y eso está grabado lo tengo también grabado y guardado esa revolución Pero tú sabes que David nombró a su hijo cuando ocuparon Ucrania director de la empresa nacional de petróle ¿no? él apuntó Biden a su propio hijo director en Ucrania de la empresa nacional de petróle y el hijo se llama Hans se llama Cazador el hijo el nombre que le ha puesto el hijo es un escándalo Cazador Biden ese escándalo implica a los republicanos también ¿cómo? el escándalo de Biden Jr. sí implica también al gobierno claro porque los republicanos pedían que le dieran al gobierno ucraniano las pruebas de que Biden estaba implicado con el hijo en los negocios y tal y si no se la daban pues iban a retirar la ayuda entonces en ese momento estuvo presionando chantajeando al gobierno y entonces hace los americanos son muy listos para eso hicieron del caso de buscar esa prueba como fuera el caso contra Trump mientras que los gordos eran los otros es como pasaba con Hillary Clinton cuando dice hay que ver la injerencia rusa que ha sacado los papeles de potestad a la calle que ha dicho los papeles de potestad me ha sacado el clip creo que Hillary Clinton está financiada por lo mismo que están financiando al Daesh y al Qaeda que es Qatar y una serie de gente de Qatar que están pagando a los hermanos musulmanes y a los terroristas eso es lo que el caldo gordo de esta película no que si te han robado un correo electrónico por dios estaba totalmente desviado y no hablan de verdad de lo que está jugando ahí porque ya digo Impulio ha dado alguna clave los republicanos van a a las claras y van casi sin complejo pero los demócratas juegan con el humanitarismo el falso y tiene controlada absolutamente la grande ONG o sea el Human Rights Watch Amnesty International etc. etc. están totalmente cortadas y lo podéis ver está todo claro entráis en la página y veis que son los miembros del consejo de administración de esa ONG y veis a Solana o veis a gente de gobiernos de Clinton veis gente de gobiernos de Obama está clarísimo los republicanos ya digo no tienen como trans no tienen que ocultar lo que hacen porque son los bestias pero los otros lo hacen pero de taparillo con su ONG yo creo que hablar de política exterior o sea de bipartidismo en Estados Unidos es tan absurdo porque se ve que es un corpus pues de la industria militar y petrolera no tienen ni partidos no son partidos son conglomerados de empresas de un lado de otro lo que está en Washington que pues básicamente le dicen a organizaciones tanto a la CIA como a a la joder la de la de además el departamento de Estado de los Estados Unidos que no me sale la sigla ahora son un montón de siglas como a la USAID como a la la NED la NED la NED es que desde vamos desde el punto de vista de muchos analistas políticos entre los que se puede incluir a Guadalu también Estados Unidos además de con el coronavirus de por medio está dejando de ser el gran hegemón global que ha sido durante cerca de de los países van a hacer casi cien años sin guerra y claro ahora mismo lógicamente la retirada de Trump de Oriente Medio y de que la evidencia también Obama en cierto modo se entiende para acumular fuerzas primero para la guerra contra Oriente contra China pero por otro lado para centrarse en América Latina y no sabemos qué tal de hecho en Colombia hay proyectadas seis bases norteamericanas están ya están ya exactamente hay otros o sea que el próximo escenario de conflictos va a ser en Latinoamérica ¿tú sabes por qué cayó el gobierno en Nicaragua? o por qué se organizaron porque Nicaragua iba a ser el paso en vez del canal de Panamá iban a ser el canal de Nicaragua el canal de Panamá perdón el canal de Nicaragua sí pero fuera era una cuestión que estaba palabrada no había ningún papel ahí firmado antes de que firmaran nada hubo una también de hecho en 2018 parece que estaban las empresas rusas de China trabajando por el canal en el río San Juan por el canal de Panamá y se le monta una primavera una revolución de color en Nicaragua con lo cual han tenido que dejarla un poco porque peligraba un poco el país y si veis los índices por ejemplo económicos de Nicaragua del último año subiendo 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 han pegado un bajazo impresionante porque el chantal que han utilizado para que el canal de Panamá siga siendo hegemónico y que no haya nada de competición fuera del control norteamericano y en los países de la ALDA con lo cual sería un rebacle para la influencia estadounidora tenemos elecciones este domingo en Bolivia super cruciales allí estuvimos en una charla con Morales diciendo que había militares que habían robado armas en algunas instalaciones militares no había detenido ni nadie parece que la policía está liderando un grupo si hace falta que intervengan con perfectamente armados como paramilitares y que no van a reconocer un resultado que les sea adverso y se puede haber un baño de sangre este domingo nosotros vamos a tener como 4 programas en directo con 70-80 personas que van a estar analizando lo que está sucediendo desde por la mañana hasta las 6 de la mañana a la española vamos a estar contactando con los subiremos por el facebook estará en 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 youtube en youtube y tenemos hoy imaginaos marco di luj nicolas atuas pablo el plantel de analistas más importantes de la América Latina que puede haber en estos momentos a los lenis las venezolanas ya están con nosotros en algunas un plantel super potente a ver cómo salen las historias pero vamos a intentar por lo menos contar todo lo que está pasando porque aquí no lo van a contar aquí no lo van a contar en Bolivia el litio y en Chile también el litio, de hecho ahora en Chile el 25 de octubre se vota el cambio de constitución el rechazo de la prueba de la constitución ahora se cumple el día 18 se cumple un año del estallido chileno yo he estado este verano ahí viéndolo y grabándolo Pablo Jofre, por ejemplo, que estaba con nosotros para el programa, no vamos a intervenir hasta que no se hacen de manifestaciones, porque él vive allí en medio y está metido en todas las bovidas y cuando acabe el atman de celebración se viene con nosotros al programa para los últimos tramos de la acción de Bolivia tenemos que levantar que tenemos conflicto para rato así que ¿Has mencionado a Mario Solana que está en el comité sobre el gobierno, no sobre el COVID? Pues está en la iniciativa nacional como otro que coincidencia en el grupo de Telegram del que está aquí hablando hay un grupo de Telegram ¿no, Juan? que se ha encargado bastante de organizar el tema informativo en Bolivia yo estoy en alguno de esos pero no sé exactamente cómo te refiere aquí hay un grupo de Bolivia que es muy importante muchísimas gracias hablamos de Libia cuando queráis enhorabuena 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 ¿no? 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 ¿no?